La oposición de la Cuarta Transformación ya vaticina el fracaso de la reforma eléctrica que se discute en estos momentos en la Cámara de Diputados. De ser así, no habrá mayor culpable que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es que el presidente de la República se ha dedicado desde el inicio de su mandato a patear un día sí y otro también a la oposición. Los ha llamado conservadores, fifís y hasta rebeldes simplemente por estar en contra u opinar en contra de su gobierno. Les ha dado el mote de mafiosos, por ejemplo, al PRI y al PAN cuando han decidido aliarse para los procesos electorales. Hoy, Andrés Manuel López Obrador quisiera tener a esos mafiosos de su lado para poder aprobar la reforma eléctrica que ya fue aprobada en comisiones y que estaba lista para pasar al pleno este día, pero se ha pospuesto para el domingo de esta semana. La semana pasada, los medios nacionales como Forbes reportaron que Morena le hacían falta unos 57 votos para que la reforma eléctrica fuera aprobada porque necesitan las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno. Hasta ahora tienen solo el voto de 277 diputados y necesitan 334 para que pase. ¿Qué fue lo que movió todo? Bueno, pues que los morenistas confiaban en que podrían convencer algunas voluntades de los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Pero el domingo, mientras todos estaban atentos en la votación, en la consulta popular para la revocación de mandato, el PRI llevó a cabo un consejo político y su líder nacional, Alito, les dio la instrucción a los diputados federales de votar en contra de la reforma eléctrica, so pena de ser expulsados del partido. Ahí estuvieron todos los diputados federales y parece ser que esta vez sí, todos cerraron filas en torno a votar en contra de la reforma eléctrica del presidente de la República. Y es que el PRI y el PAN son las fuerzas políticas más fuertes después de Morena y no encuentran razones para apoyar al presidente. No solo por el vapuleo mediático que ya les comenté, sino que sus diputados no han podido sacar una sola reforma. Solo se han aprobado reformas mínimas o reformas que favorecen al gobierno de la República y tampoco pudieron sacar propuestas en el presupuesto de este año para los estados que representan. Además, juega un factor importantísimo la elección a gobernador de Durango e Hidalgo, en donde el PRI ve amplias posibilidades de ganar. Por ello, pues mantienen una alianza electoral con el Partido Acción Nacional, que a su vez se convierte en una alianza política con la reforma eléctrica. Lo que sí parece quedar claro es que ni el PRI ni el PAN están pensando en el beneficio de los ciudadanos. Se trata únicamente de intereses políticos. El Consejo Político del PRI ha movido todos los tiempos en la reforma. Como les decía, ya se decidió que se va a votar el domingo y la oposición ha visto esto como una táctica dilatoria y como un posible madruguete para aprovechar el poco tiempo que tiene Morena para aprobar la reforma eléctrica. Las siguientes horas serán cruciales y de lo más interesante en el futuro del país. Yo soy Virida Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica todos los días en periódicoscentral.mx.